El Consejo de Gobierno de Castilla y Mancha ha aprobado en su reunión de este martes un nuevo decreto de medidas para combatir la pandemia por coronavirus COVID-19, en este caso dirigido a su prevención y contención en discotecas y establecimientos de ocio nocturno. De este modo, en virtud de este decreto, los titulares de bares, bares de copas, clubes, discotecas, peñas o entidades que cuenten con establecimientos análogos de ocio nocturno, que desarrollen o mantengan su actividad en espacios cerrados, deberán colaborar con las autoridades sanitarias en la confección de un registro de todas aquellas personas que accedan a partir de la una de la noche a sus establecimientos, pues se ha concluido que puede ser el momento en que se inician los instantes de mayor relajación de las medidas higiénicas frente al COVID-19, como puede ser el uso de mascarillas, las distancias de seguridad o la higiene de manos. Por ello, articulamos este decreto que obliga a los titulares de bares, bares de copas, clubs, discotecas, peñas o entidades que cuenten con establecimientos análogos de ocio nocturno, que cuenten además con espacios cerrados, porque la obligatoriedad es para aquellos que tengan y desarrollen la actividad en espacios cerrados, tendrán la obligación de colaborar con las autoridades sanitarias para facilitar los datos de los clientes que entren a partir de la una de la madrugada. Para ello, el Gobierno regional ha desarrollado la app Ocio Responsable, que se presentará en breve y que permitirá reforzar la trazabilidad de los contactos en los locales de ocio, facilitando así las labores de rastreo por parte de los servicios de vigilancia epidemiológica. Así, los clientes habrán de registrarse a través de una página web que generará y asignará un código QR a cada usuario con el que deberán identificarse al acceder a partir de la una de la noche a los establecimientos incluidos en el decreto. Por su parte, los establecimientos deberán también registrarse en la plataforma a través de la página web y cuando un cliente llegue y acceda, deberán realizar la lectura del código QR de este a través de la app que enviará los datos a los sistemas del Gobierno regional. De este modo, nunca se almacenarán, visualizarán ni manejarán los datos particulares de los ciudadanos en el lugar de ocio, sino que corresponderá a la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha el tratamiento de estos datos, que se hará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este decreto constituye una infracción administrativa en salud pública y así será sancionado de acuerdo con los términos previstos en la ley. Por otro lado, este decreto incluye también una disposición adicional con la que se introduce la prohibición de uso compartido de dispositivos de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados en los locales de entretenimiento, ocio, hostelería y restauración, discotecas y en cualquier otro tipo de establecimiento abierto al público. Para finalizar este punto, la portavoz del Gobierno regional ha indicado que se trata de un decreto consensuado con el sector hostelero, que ha mostrado, dice, tener un alto nivel de responsabilidad para proteger la salud de sus clientes. Creemos que el sector es absolutamente proclive a garantizar la seguridad de los clientes. Nos ha demostrado estar en el diálogo permanente, se han mostrado absolutamente colaboradores y así va a seguir siendo porque solo desde la mano de la colaboración y desde la responsabilidad compartida se pueden conseguir estos objetivos, que en definitiva es intentar que el ocio en Castilla-La Mancha sea un ocio responsable. En este orden de cosas, la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional ha avanzado que mañana miércoles 12 de agosto el diario oficial de Castilla-La Mancha publicará la orden de vendimia que establece las condiciones para que los trabajos en el campo en la época de vendimia se hagan con la precaución suficiente para que no se produzcan brotes y, si se dan, que se puedan controlar lo antes posible. Según ha explicado la portavoz, esta orden obliga a los empresarios a tener un listado de los trabajadores con sus teléfonos de contacto y también con los datos de las personas con las que conviven para facilitar un rastreo en caso de que sea necesario. Ahora el esfuerzo tiene que ser compartido. El esfuerzo, por supuesto, en primer lugar tiene que ser del Gobierno, poniendo en marcha medidas, normas y la protección que sea necesario, pero ese esfuerzo compartido debe ser con el ocio nocturno, debe ser con el tejido empresarial y debe ser también con el mundo agrario, que en Castilla-La Mancha tiene mucho peso. Las campañas son muy importantes, llaman a mucha gente a trabajar y es evidente que cuantas más medidas de protección pongamos encima de la mesa, mejor podremos gestionar si hay algún brote concreto y de eso se trata con la orden de vendimia. ¡Gracias!